Representantes de varias organizaciones populares del municipio de San Francisco de Macorís instalaron ahí en el día de hoy un campamento por 48 horas en el Parque Duarte para exigir la terminación de varias obras. Sí, hombre, pidan, 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 pidan. Aquí estamos, diciéndole a las autoridades, mintiéndole a este pueblo, no se gana cumpliendo con la demanda nuestra, sí tiene que ver cuándo van a terminar el hospital, cuándo van a terminar la circunvalación, el puente de Ugama, la cañada grande, la carretera Madeja, los sectores Olimpia, Mamatingó en Vistalvalle y ese grupo de comunidades, el Espínola. Es que en estos momentos estamos dando levantamiento a un campamento cierto y tratando de que las autoridades sensibilicen y entiendan de una vez que este pueblo está en pie de lucha, que este pueblo está movilizado porque lo han abandonado. ¡Mamamento! 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 ¡Mamamento!